Bienvenidos a este curso de inglés donde estaremos viendo una lista de verbos regulares, una lista de verbos útiles en inglés. Como les dije, en este curso de inglés estaremos usando palabras, verbos que usted use habitualmente para que así usted se encamine más rápido a sostener una conversación de la vida cotidiana, que es lo más importante, aprender primero, ¿ok? Vamos entonces a iniciar de una vez. Tenemos en la lista el presente, la fonética, el pasado, nuevamente la fonética del pasado, ¿ok? Primer verbo. Accept, accept, accepted, accepted, accepted. La comilla indica dónde cae el énfasis. Accept, accept, accepted. Arrive, arrived, 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 arrived. Ask, 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 axed, 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 axed. Brush, brush, brushed, 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 brushed. Burn Siempre que un verbo, una palabra termine en L, tendrá un signo de all Call Cold 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 Change 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 Shaint 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 Clan 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 Claint 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 Clothes 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 Closed 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 Cook Cook Cooked 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 Dance 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 Danced Danced Dream, 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 dreamed, dreamed End, end, ended, ended, ended Si usted fija cuando termine en una D, usted pronuncia D Al final, amded, amded No es como en la demás que por ejemplo aquí decíamos danced, danced No decimos danced, danced Pero aquí como termina en una D, si usted menciona la D Ended, ended, ended Escape, 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 escape Escaped, escaped Se fijan, no es escaped, escaped, escaped Pues este verbo no termina en una D como este Y usted dice ended, ended, ended Aquí escaped, escaped, escaped Escape, escape, escaped, escaped Explained, explain, explain, explained, explained explained finish 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 finished finished follow 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 followed followed happened 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 help helped 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 Held. Jump, 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 jumped, jumped, jumped. Kill, 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 killed, killed, killed. Like, liked, 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 liked. Listen, 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 listen. Listened, 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 listened. Need. Need. Needed. 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 Aquí usted pronuncia D. Needed. No es como listened. Usted no dice listen-ed. Listened. Listened. Pero aquí como termina en una D, usted pronuncia la última ed. Needed. 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 Opened. 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 Paint. 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 Painted. Painted. El igual que cuando termina en la T, usted también pronuncia al final ed. Painted. 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 No dice paint. Paint. Painted. Painted. Terminante. Painted. 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 P Searched, searched. Smile, 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 smile. No diga smile, smile, smile. Pues la pronunciación no sería correcta. Lo entendería pero no es la pronunciación correcta. Smile, 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 smile. Siempre que una palabra termine con un sonido de L será all. Smile, smile, smiled, 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 smiled. Tampoco diga smile, 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 smiled, smiled, smiled. Talk, talk, talk. No es talk, talk. Ahí la L no se pronuncia. Talk, talk, talked. Talked, talked. Talked, talked. Use, 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 used, 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 used. Visit, 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 visited, visited, visited. Terminante, usted mencionó, usted pronuncia, ed, ted. Visit, 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 visited, visited. No es visit, visit, visit. Porque terminante, visited, visited, visited. Wait, wait, waited, waited, waited. Walk, 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 walk. No pronuncia la L aquí. Walk, walk, walked, 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 walked. Walked. Want, 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 wanted. Wanted, wanted. 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 Termina en T. No termino en una T ni termino en una T Wanted Wanted Find Find Found 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 Find Found 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 Look for Look for Este es un verbo compuesto pero lo puse aquí porque es muy importante Look for Look for Looked for Looked for Looked for Looked for Look for Look for Looked for Looked for Looked for Looked for Looked for